Yo creo que estamos en este momento viviendo en el umbral de un conflicto, y así lo pongo en mi artículo, civilizatorio. Si tú lees buena parte de las grandes discusiones que ha habido alrededor de lo ambiental, en varios temas, por ejemplo, el tema de los acuíferos, donde Valeria Sousa ha jugado un papel importantísimo es en la reflexión alrededor de cuatro ciénagas. El argumento es, bueno, sí, ok, sí nos estamos echando un poco los acuíferos, pero estamos sacando alfalfa con la cual alimentamos vacas y hacemos leche y queso y eso nos da mucha lana. Y bueno, si queremos un futuro próspero, tenemos que, o más bien, si queremos un presente próspero, tenemos que sacrificar algo de la viabilidad del futuro. Ese es el argumento que hoy es una y otra y otra vez. O sea, sí, ok, nos vamos a echar una laguna costera en Quintana Roo, pero vamos a construir un campo de golf, ese que va a traer empleo y va a traer turistas, y va a traer divisas, y eso es muy importante. Ese es el argumento de fondo que hoy es alrededor de todas estas cosas. Sí, la vaquita se va a acabar, pero estamos sacando camarón que exportamos a Estados Unidos y eso genera dinero para nuestras comunidades. Si lo ves bien, la discusión es ambiental, pero también trasciéndolo ambiental. Es la idea, o el centro de la discusión, es qué tanto podemos sacrificar del futuro en aras de una bonanza presente. Mi argumento es que la bonanza presente no existe, que lo que existe es el enriquecimiento de unos pocos en ese modelo. Y está basada en una creencia que yo diría que es cuasi religiosa, que es el hecho de que la gente, que la empresa privada gane mucho dinero en el corto plazo, va a ser bueno para todos nosotros en el largo plazo. Esa es la idea de fondo. Yo no compro esa idea, porque la evidencia empírica te muestra que no es así, que eso no ha ocurrido históricamente en las sociedades. El hecho de que un grupo pequeño gane mucho dinero en el largo plazo, lo único que quiere decir es que un grupo pequeño se está llenando de dinero. Pero no quiere decir que el país va a estar mejor en el futuro, que luego va a haber dinero para repartir, que eventualmente las cosas van a mejorar. De hecho, si piensas, un gran ambientalista, Jared Diamond, en su libro, colapso, el argumento que él muestra es exactamente al revés. Él dice que las sociedades que no son capaces de imaginarse a sí mismas en el largo plazo y de hacer lo necesario para alcanzar un futuro próspero, sencillamente lo pagan con el precio del colapso. Puede ser que algunos se enriquezcan, pero la consecuencia final es el colapso. Quería hacer eso porque creo que en ese momento eso en México está siendo extremadamente serio. Si ves el escándalo de la Casa Blanca de las Lomas, si ves el tema del tren rápido a Querétaro, si ves el asunto del acuífero de Monterrey, que es una locura, van a desviar el río Pánuco a Monterrey a un costo energético que va a dejar un legado para nuestros hijos. ¿Quién va a pagar la operación de eso por años y años por venir? Es la operación más cara, el agua va a subir de precio como cuatro veces. Si ves todas esas locuras, si ves el país, hoy hay un artículo muy interesante de Villoro en el Reforma donde habla del país cruzado de gasoductos. Y dice, en un país donde no podemos transportar gasolina porque agujerean el ducto y se la roban, invertir billones de dólares en gasoductos que todavía ni siquiera está muy claro qué tanto lo necesitamos y para qué. Dice, es realmente muy, muy serio. Y acaba con una metáfora. En un país que está en llamas, cruzarlo de gasoductos no parece ser la mejor idea. Eso que se manifiesta en todas esas cosas que a lo mejor no son estrictamente ambientales, es también lo que está en la raíz de los grandes problemas ambientales. Se manifestó en los 70s y los 80s con la tala de las selvas. Donde, si lo ves, el argumento era el mismo. Cuando existía la Comisión Nacional de Desmontes, el argumento era, hay que talar las selvas. Sí, vamos a perder selvas, pero vamos a ganar tanto con la ganadería en el trópico que luego México va a ser rico. Bueno, yo les pediría que vayamos ahora a Tabasco a ver si realmente los ganaderos de Tabasco o la gente que vivía, los chontales, por ejemplo, que ahí vivían y vivían de la selva, están más ricos. Y realmente están mucho más pobres. Y lo estamos viendo ahora con el desarrollo costero, con los megaproyectos. Lo estamos viendo ahora con la crisis del agua. La crisis del agua en México es monstruosa. Es, como dicen los gringos, el elefante en la habitación. O sea, está ahí el monstruo y parece que no lo estamos viendo. Parece que estamos mirando para otro lado. El acueducto Independencia en Sonora es realmente demencial. Básicamente, sacar agua del río Yaqui para llevarla a Hermosillo, donde han manejado el agua muy mal, y en vez de empezar a manejarla bien, le vamos a quitar agua de otra cuenca, vamos a bombear la aguas arriba. El costo energético es bestial. Para resolver una cosa que está mal hecha. O sea, vamos a hacer más de lo mismo. Vamos a seguir haciendo cosas mal. El acueducto Independencia, hoy decían, es, no me acuerdo el número, pero es como 100 billones de pesos, una cosa así. O sea, tiene tantos ceros que para mí ya es así demencial. Lo que sí es cierto es que va a subir el precio del agua, el costo del agua, en Monterrey, cuatro veces. Lo cual implica que la gente va a tener que pagar cuatro veces más por el agua, o va a haber un subsidio del gobierno federal, nada más que para una empresa, o más bien, nada más que para un proyecto, que le va a dar mucho dinero a una empresa, pero que no necesariamente es algo que la gente de Monterrey quiera, ni necesita. La gente de Monterrey es muy consciente y están dispuestos a ser más eficientes en el uso del agua, reciclar su agua, purificar su agua. Nadie lo ha pedido. Bueno, el agotamiento de los acuíferos. En el norte de México prácticamente el 100% de los acuíferos están agotados. Esa tragedia de la cual nos habla Valeria Sousa en Cuatro Ciénagas, tan articuladamente, es una tragedia de todo el norte de México. Es una tragedia monumental. También no estamos queriendo verla muy fuerte, pero es realmente un tema extremadamente preocupante. El tema de la minería. Tú creo que has visto algunas de las cosas que nosotros hemos argumentado, pero la minería a cielo abierto utiliza una cantidad de agua desmesurada, genera una cantidad de contaminantes, algunos de vida no muy larga en el ambiente, pero extremadamente tóxicos, como el cianuro. Nadie quiere tener cianuro en su río, por favor, aunque sí, si dejas de producir el cianuro en un año, una cosa así se acaba. Y otros que van a durar para siempre, como el arsénico. Están dejando una masa de contaminantes de arsénico por todo el país que va a durar 150, 200, 300 años. Realmente el impacto de la minería es seriosísimo. Son compañías extranjeras, y yo no lo digo a partir del chauvinismo, del odio a lo extranjero, pero que van a dar 50 trabajos en una mina, una cosa así, bien poquito. Y el oro se va para afuera, y no es mucho más lo que dejan. Y el daño ambiental lo van a venir nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, todos los que vivan en México durante los próximos dos, tres siglos van a tener que vivir con ese daño ambiental. El tema de la minería es muy, muy serio. Sobre todo la minería alrededor de productos que no son insumos industriales estratégicos, que curiosamente es la minería más destructiva, como el oro. El 90% del oro se va a joyería, que se vende esencialmente en Asia. México no necesita producir oro. Yo estoy totalmente en desacuerdo de que eso es bueno para el país. No veo la razón por la cual eso puede ser bueno para México. Y los números son aterradores. El consumo de agua, los contaminantes, general, lo he escrito, lo he publicado varias veces, no voy a insistir en eso. Y finalmente, muchos de estos temas, la sobrepesca, problema seriosísimo en México, con una autoridad pesquera que no lo ve, que lo niega, que no existe el problema. Y mucho de eso nos lleva a un problema mucho mayor que acaba de publicar Rodolfo Dirso de una manera muy brillante en su artículo en Science, donde habla de la defaunación, que es el tema de la extinción de especies. Tenemos una responsabilidad como generación en este momento en el mundo inmensa. La extinción de especies es un problema muy serio. El argumento de Rodolfo es súper interesante. Él dice que no solo es la extinción de especies. Si las especies reducen su abundancia, las especies silvestres, los servicios que estas especies dan, dispersión de semillas, polinización, mantenimiento del sotobosque, de las selvas, rejuvenecimiento de la vegetación del desierto, etc., esos servicios desaparecen. Entonces, el argumento de él es, nos podemos alegrar de que muchas cosas todavía no se han extinto, pero se han en números tan bajos que los servicios que estas especies nos dan, ya para todo propósito práctico, han desaparecido. Yo creo que por ahí tenemos una agenda realmente muy importante, las cosas más serias que están pasando en México. Los jóvenes están haciendo cosas que para nosotros, para mí, a mi generación, eran insospechadas. En parte por esa especie de gran democratización que la electrónica ha traído. En la época en que las fotografías se tomaban en rollo, era imposible hacer estas cosas. En la época en la cual la medición del clima se hacía en estaciones meteorológicas grandes, era imposible hacer estas cosas. Los jóvenes están haciendo un montón de cosas nuevas que a mí se me hacen muy impresionantes y también los investigadores jóvenes ahora estaban hablando de eso, no tienen miedo de brincar la barrera disciplinaria y empezar a trabajar con un economista, con un sociólogo, con un arqueólogo, con gentes de disciplinas totalmente distintas y empezar a pensar cosas que están en el medio de todos los campos. Yo creo que la investigación en México, la investigación exitosa, la que realmente sea rupturista, que cambie cosas, primero va a tener un compromiso social que no tenía hace 20 años. Va a tener un compromiso con la realidad del país, va a ser mucho más aplicada de lo que era la investigación hace 20 años. Segundo, va a ser profundamente multidisciplinaria, en grupos de trabajo que incluyen personas de formaciones totalmente distintas. Y tercero, va a hacer uso de todas esas revoluciones que la tecnología ha traído. Por un lado, la revolución genética con la biología molecular, que está cambiando mucho la manera como todos los jóvenes hacen investigación. Y por otro lado, también la revolución electrónica, que ha cambiado la manera como instrumentamos las cosas y como medimos las cosas y como sacamos datos. Y quizás una tercera revolución que es súper importante es la existencia creciente de esta cosa, que es casi una entidad así medio viva, entre comillas, que es el Internet, donde puedes bajar información. Hay muchísimos investigadores, cada vez más, que están haciendo lo que se llama ahora meta-análisis. Yo ni sabía, yo tengo una formación estadística muy fuerte, no sabía lo que era un meta-análisis, que es agarrar 200 análisis hechos por distintos investigadores y sacar conclusiones mucho más globales, bajando artículos, papers, datos de bases de datos, información de los bases de datos de biodiversidad o de bases de datos geográficas o de la cortografía de Inegi, etc. Esa mezcla de la capacidad de acceder a información, a la cual era muy difícil acceder hace 30 años, de la capacidad de conseguir tu propia información en el campo con métodos relativamente baratos, de usar imágenes y videos. Es impresionante. Yo cada vez más veo artículos que tienen, en la información complementaria, tienen videos. Ya los investigadores se muestran en el video de cómo lo hicieron, y de acceder a la información molecular, poder ver lo que está pasando adentro de la célula. Yo creo que por ahí vienen todas las grandes revoluciones de la ecología durante las próximas décadas. Gracias. Gracias. Gracias.